¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. Estamos acá con el amigo Roger Cosa, a punto de iniciar un fin de semana con Charles Boyer. Otra vez le dedicamos, como hicimos con otros grandes actores en su momento, el fin de semana a un actor, a un intérprete. Acá no vamos a hablar de autores, sino de actores. Este hombre fue una estrella a partir de la década del 30, pero una estrella con una particularidad, una estrella cercana a una forma del cine que es el cine romántico. Era un galán romántico Charles Boyer, no era cualquier galán, no era cualquier estrella. Y las mujeres morían por Charles Boyer. Comprensible, ¿no? E instaló un tipo de galán romántico en el cine que, bueno, fue hasta parodiado por la firmeza con la que se afincó en la sociedad. Piensen, por ejemplo, hay un dibujo animado que ahora me entero que parece que lo quieren cancelar, qué sé yo, que es Pepe Lepú. Claro, por el... Que es un zorrino que se enamora perdidamente de una... Cree él una zorrina y resulta que siempre es una gata que recibe una raya pintada de blanco. Y ese zorrino que habla siempre con acento francés, nosotros de chicos no sabíamos por qué, es por Charles Boyer. El tipo es un amante... Hoy lo vamos a ver, ¿por qué? Claro, un amante francés al estilo de los que interpretaba Charles Boyer. Uh, come with me to the castle, ¿no? Es Charles Boyer en dibujo animado, Pepe Lepú. Bueno, este fin de semana además lo pensamos como un homenaje múltiple. Porque por un lado es un homenaje a una de nuestras espectadoras más asiduas que fue la gran Isabel Sarli, querida Isabel Sarli, que veía Filmoteca y se la pasaba pidiéndome películas de Charles Boyer, cosa que yo pocas veces pude hacer, le hemos dado por supuesto alguna. Pero bueno, ahora tenemos un fin de semana entero dedicado a él. Y por otro lado también es un homenaje a las damas nostálgicas del Imperio Austrohúngaro, que yo sé que hay muchas. Porque hoy vamos a ver Mayerling. Mayerling es una película de 1935, 1936, que cuenta, es una de muchísimas versiones, porque esta historia se ha filmado, no sé, por lo menos 20 veces, sobre una muerte trágica, nunca aclarada del todo, porque hay varias versiones alrededor del episodio cierto que tuvo lugar en 1889, el hijo Rodolfo, creo que era el hijo de Francisco José, el emperador justamente del Imperio Austrohúngaro en ese momento, aparece muerto con su amante María Betseva en Mayerling. Mayerling es un lugar, es un sitio donde el tipo se había construido su lugar de casa, su lugar de retiro. Y a partir de esa historia, esa historia se transformó, la versión oficial de esa historia por lo menos se transformó en un gran drama romántico, un gran drama romántico de la aristocracia además. Y así se lo representó en el cine muchas veces. En la realidad no se sabe bien qué pasó. Por lo que se puede leer hoy, hay varias versiones, hay gente que dice que fue un crimen político, otros que sostienen la versión del suicidio romántico. Nadie sabe, tal vez haya sido un femicidio. No tenemos idea realmente de lo que pasó allí. Acá la interpretación va hacia que es una cuestión estrictamente romántica. En la película es así y acá estamos por la película, así que nos olvidamos de cualquier otra interpretación. Es clarísimo. Creo que el gran drama, hay dos líneas dramáticas. Una es la del amor, un amor complejo porque... Todo conspira contra él. Todo, absolutamente todo. Eso por un lado. Pero por el otro, claro, él tiene un deber, un destino. Es el sucesor del imperio. Es el sucesor del imperio. Entonces está la relación entre el deber y el deseo, que es un poco el conflicto de fondo. Pero que eso no hace falta ser un aristócrata para vivir. Es un problema que cualquier persona puede tener. Y ese es el punto en común, me parece. Por lo cual uno se puede identificar con gente que vive en la estratosfera, ¿no? Sí, sí, claro. Pero acá es interesante lo que hace Lidback, sobre todo en la escena del teatro. Ah, genial. Porque la escena del teatro es lo más parecido a lo que nos puede pasar a cualquiera, a cualquier espectador de filmoteca, a nosotros, frente a la situación del deseo, de la atracción, del flechazo. Del flechazo. Del flechazo, ¿no? Todo resuelto a través de las miradas y con travelings extraordinarios. Es impresionante. Es acá. La persona que se quiere está ahí. Entonces uno no puede mirar otra cosa que no sea eso. Y uno, digamos, Lidback, nos hace partícipe del deseo, ¿no? Porque uno va hacia ella y él mira. Y luego de la chusma, ¿no? Porque está todo el teatro, nos está mirando. Bueno, pero ese es un lugar común de las películas sobre la listocracia. Se va al teatro, no para ver la obra. Para ver qué hace. Exactamente. Eso desde la literatura ya viene siendo así. Es genial. Muchas películas lo hacen. Es una tradición de la chusma, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en este caso ligada a las clases altas. Esa película, bueno, si a uno le gusta, que no es particularmente algo que a mí me enloquece, la reconstrucción de época, los palacios, los bailes. Ah, bueno, acá está todo. Está todo, ¿no? Desde la indumentaria hasta el inmueble, ¿no? Esto es una reconstrucción fastuosa. Pero que es al servicio lo que está contando, ¿no? En ese sentido me parece que nunca se pierde el equilibrio entre los personajes y el mobiliario. Bueno, ahí está el mérito de Guayé, porque justamente él logra con su personalidad no quedar perdido en esa escenografía monumental y fastuosa. Lo que pasa es que el rostro de Guayé es una cosa... Es iluminador, ¿no? Yo lo observaba, lo observaba, ¿no? Tiene una... O sea, es una... Los ojos, la mirada, la boca... Es muy llamativo. Y esto es interesante. No hay un abuso... Bueno, ahí sí, ¿no? Hay un primer plano. Pero no hay una proliferación constante de primeros planos. Entonces, cuando el rostro aparece en primer plano... Sí, sí, sí. Inunda. Significa, ¿no? Significa, inunda, ¿no? Sí, es bien interesante. Y es fantástico también que, de alguna manera, parece que Charles Guayé se sentía afín al personaje que interpretó. Porque ya de grande, cuando murió su esposa, que fue su esposa durante toda la vida, desde la década del 30, a los dos días se suicidó él. O sea, que cometió un acto romántico extremo al final de su vida también. Lo cual resignifica un poco la película. O sea, se puede ver a la luz de qué efectos tienen hacer ciertos personajes en la vida de un actor. O qué viene elegido el actor para hacer este personaje. La dos cosas. Ahí vamos entonces con Mayerling, de Anatole Liedbach, con el gran Charles Guayé. Y mañana seguimos acá en Filmoteca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!